Hola, bienvenidos a un video más que DigitalFamily tiene preparados para ustedes. Mi nombre es Andrea Gastelum y me desempeño como entrenadora en desarrollo profesional docente, también soy experta en ciudadanía digital y me da mucha emoción compartir con ustedes la siguiente aplicación de G Suite for Education que es Google Groups. Para poder hablarles de esta herramienta, de esta aplicación, me gustaría que hablemos un poco de comunicación, ya que en lo personal considero que es muy importante desarrollar este tipo de habilidades comunicativas con distintas herramientas o entornos digitales, porque bueno, desde la perspectiva educativa y también en distintas esferas de la vida, pues la comunicación es un elemento con bastante relevancia. Podemos hablar de la comunicación como un proceso básico humano, ¿no? Que por supuesto, pues se ha trasladado a los entornos digitales con esto de la revolución tecnológica y digital. Y vamos a verlo desde la visión pedagógica, porque desde esta visión nosotros le brindamos importancia al elemento en la educación, ya que organizaciones e instituciones relevantes como ISTI lo mencionan reiteradamente como una de las habilidades del presente y del futuro, de manera tanto educativa como laboral. Y bueno, G Suite for Education nos brinda herramientas para propiciar el desarrollo de este tipo de habilidades y en este caso, pues nos trae Google Groups para crear un entorno seguro y eficiente de comunicación tanto con nuestros estudiantes como con nuestros compañeros de trabajo. Y por supuesto que es importante que los estudiantes se comuniquen de manera asertiva y segura. Y también tiene relevancia que nosotros como docentes brindemos esos lugares aprendiendo a discernir entre todas las herramientas, aplicaciones, plataformas que conocemos y dando prioridad a aquellas que tienen protección de datos y que no generarán confusión por un difícil manejo. Y este es el caso con Google Groups. Es muy, muy sencilla de utilizar y es bastante intuitiva. Por lo tanto, nos va a permitir crear dinámicas con objetivos pedagógicos muy específicos y que ayuden siempre al desarrollo de este tipo de habilidades. Pero bueno, no les hablo más de esto. Vamos a verlo todo esto en acción. La primera que vamos a hacer es ingresar a la página principal de Google Groups. Una manera muy sencilla de hacerlo es ir a la parte superior derecha en donde está el menú de aplicaciones o waffle, como lo decimos nosotros. Y buscar el ícono de grupos que es este. En caso de que a mí no me aparezca aquí, lo único que voy a hacer es ingresar a groups.google.com y me va a aparecer la página principal. Si yo ya había creado anteriormente algunos grupos, me van a aparecer enlistados de esta manera. Si no, lo único que tengo que hacer es ir a la parte de crear grupo. En este caso, yo voy a utilizar este de historia que ya tenía anteriormente. Aquí me va a decir cuántos miembros hay en el grupo y también las conversaciones que he iniciado. En este caso, yo no tengo ninguna, por lo tanto, voy a ir a nueva conversación. En este caso, nos puede servir para poder abrir un foro de discusión sobre un tema que ya conocemos o que ya habíamos visto. O en otro caso, podríamos lanzar una pregunta detonadora que abra con el tema que vamos a ver en el día. En este caso, mi tema va a ser independencia de México desde la perspectiva de los personajes principales. Después de esto, yo les voy a dejar las instrucciones claras de cuál va a ser la dinámica. Y, bueno, en la actividad que yo estoy poniendo, ellos van a elegir un personaje principal de la independencia de México para contestarme como si fueran ellos. O sea, van a elegir a alguien y decirme, relatarme la independencia desde sus zapatos, desde la vista de este personaje. Una vez que yo doy clic en publicar el mensaje, me va a aparecer aquí, esta es la primera conversación que yo inicié y aparece de esta manera. A ellos les va a llegar un correo electrónico como este, notificándoles que alguien subió una conversación justo a este grupo. Ellos van a poder ingresar y van a poder responder desde dos vertientes. Pueden responder a todos, a todas las personas que están involucradas en ese grupo o pueden responder solo al autor. En este caso, solo podría ver yo la respuesta que ese estudiante dio. Y van a aparecer todas sus conversaciones para poder nosotros ir modulando qué hace falta o cuáles son los conocimientos sobre el tema de cada uno de estos estudiantes. Otra ventaja que tiene Google Groups es que nos brinda un correo de cada uno de los grupos. Como pueden ver aquí, el de historia es historia.digitalfamily.mx. Cada uno tiene un nombre distinto. Y desde aquí yo puedo gestionar a quién enviarle correo electrónico. Esto quiere decir que vamos a poder utilizar en conjunto las herramientas Google Groups con Gmail. Justo con estos correos que nos genera, lo que yo puedo hacer es ir a Gmail, redactar un correo electrónico, voy a poner el asunto y un mensaje. Y lo que sucede aquí es que como yo ya tengo un correo electrónico para ese grupo, solamente lo añado al remitente. Entonces, lo que sucede es que ya no vamos a tener que ingresar uno por uno los correos electrónicos de todas las personas que estén en ese grupo. Por ejemplo, si yo hago un grupo de, imaginemos, cuarto A, cuarto B, cuarto C, ya los voy a tener específicamente agrupados en un solo correo que es el que nos generó. En este caso es el de historia.digitalfamily.mx. Y lo único que hago es enviar el correo y ya queda adjunto a todas estas personas que están incluidas en el grupo. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Les agradecemos mucho por vernos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.